hola y bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados en esta ocasión vamos a hablar de edge pero no vamos a hablar de edge la editorial sino que vamos a hablar de over the edge que la verdad es que como portada es un poco rara principalmente porque el título del juego solamente se adivina con esta especie de sobrecubierta de papel porque si no lo que tenemos luego detrás es un cien pies y no sabemos exactamente de qué se está tratando bueno también por el lomo pero una de esas típicas cosas que tengo un poquito tapadetas aunque bueno no está del todo mal aunque el tema de la conveniencia de tener esto es un poco extraño es un juego de nuevo como podéis ver está publicado en españa por tapadura publicado por edge entertainment dicho con el rumor de que edge fue creado para para publicar este juego a buenas horas está publicado con un tamaño que no es el típico americano tampoco llega a ser el tamaño café que tiene que tenía que tenía que tiene la llamada de tulub edición primigenia el interior es dobles columna y a correr la maquetación es bastante sencilla aunque de vez en cuando hay hay dobles columnas hay alguna alguna que otra ilustración sobre todo a color el arte que tiene este juego además está bastante bien como podéis ver estoy dando muchos detalles técnicos pero no estoy hablando todavía del juego es porque es un juego un poco un poco raro para hablar de él principalmente porque es un juego que ya como podéis ver por la portada tiene un poquito de secretismo y no voy a caer en el vicio que tuve por ejemplo a la hora de hacer la reseña de panano ya en su día que quedó demasiado demasiado rara así que voy a hablar un poquito de lo que de lo que va la superficie he de decirle que esto es un juego de rol de toque un poco surrealista a la gente que haya jugado a la cuna por ejemplo que es un juego que tocamos en este canal le sonará un poquito el tono de lo que puede ser pero no voy a poder profundizar por lo menos en la primera parte de la reseña porque habrá una segunda parte donde hablaré un poquito más extensamente sobre todo para la gente que no vaya a jugar al juego cosa que quizás haría demasiado spoiler acerca de que va y cómo funciona bueno el sistema de juego que tiene es un sistema de juego que es más es anterior a cosas como por ejemplo en el cual tenemos toda una serie de rasgos tenemos una serie de tres rasgos y un defecto que normalmente tienen unos valores numéricos de dados lo que no tengamos cubierto por esos rasgos que pueden ser prácticamente cualquier cosa estarían cubiertos por lo que sería la media humana normalmente suelen ser una cantidad de dados de 6 se tiran los dados de 6 se suman y se superan una dificultad es estilo Star Wars estilo Star Wars de 6 lo que pasa es que no hay una lista de capacidades fijas lo que es el combate es un poco una competición a ver quién saca más y dependiendo del arma se multiplican lo que se supone y se restan los puntos de vida en el contrario realmente el sistema no tiene mucho más realmente por lo que se persigue dentro de Over the Edge no es necesariamente la complejidad del sistema tiene otros sistemas evidentemente dentro pero esto es principalmente la base es una base que se resume en dos tarjetitas lo cual es un acierto teniendo en cuenta el tono general que va a tener este juego de qué va Over the Edge es un poco difícil de hablar de ello para los jugadores son los habitantes o los visitantes de una isla del reino ficticia llamada Alalmarga que funciona como una especie de puerto franco o isla apartada prácticamente de todo ni siquiera está dentro de la ONU y está gobernada por una dirigente una presidenta eterna que lo mantiene todo apartado de poderes exteriores y donde los ricos los poderosos y algunas empresas y algunos asociados pueden hacer cosas apartes de estamentos internacionales que les pudieran cortar las alas y hasta aquí puedo leer por lo menos para lo que son los jugadores a pesar de que los jugadores pueden llegar a tener cualquier tipo de intereses ahí dentro intereses completamente legítimos o ilegítimos y aquí ya entraríamos en todo lo que sería la materia que solamente podrían saber los masters y en este caso aquí lo que tenemos es un juego de rol que va de surrealismo surrealismo en varios sentidos puede ser tanto surrealismo como cosas extrañas que puedan llegar a pasar y que trascienden lo que sería la mentalidad o lo que sería el consciente colectivo o la realidad convencional podemos tener poderes psíquicos, podemos tener magia tenemos razas alienígenas que intentan tener sus propias conspiraciones dentro conspiraciones internacionales que intentan subir a la realidad máquinas del futuro que intentan conquistar la tierra entidades de otras dimensiones conspiraciones de humanos antiguos que intentan volver a reconquistar la raza humana tenemos un poco de todo y tenemos un montón de conspiraciones que todas se intermedican aquí aquí tenemos una guía de una ciudad muy extensa, muy completa, con muchísimas ideas acerca de lo que hacer tenemos bastantes guías, sobre todo enfocadas a lo que sería el maestro del juego es un juego muy, 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 muy centrado en los masters principalmente que no te quedes nunca prácticamente sin ideas con muchos consejos además los consejos son bastante útiles porque además están hechos a pie de master a pie de... bueno, si te encuentras con esto intenta hacer esto para que puedas más o menos crear un ambiente que trascienda un poquito lo que sería la realidad consensuada de hecho, incluso en lo que serían los arquetipos que normalmente solemos tener de los PNJs que podemos llegar a tener tenemos una lista que son prácticamente esto que normalmente estaría dedicado a los jugadores para saber los arquetipos que pueden llegar esto está dedicado a los masters para ser los arquetipos de PNJs que podemos llegar a tener que si tenemos adanistas, que si tenemos esclavos que si tenemos mecenas que intentan crear sus propios sus propios tinglados siendo mecenas según qué actividades agentes de otros gobiernos poderes psíquicos poderes psíquicos y académicos de psíquicos maníacos que no pueden soportar la realidad dentro de la almarja por ejemplo de normal de normal que se dedica a los servicios mutantes tenemos posibilidad de tener mutantes dentro de la almarja o sea, a la almarja prácticamente englobaría prácticamente casi todo el tema el tema que tiene es que no se puede hacer técnicamente en la actualidad según ya te explican porque todas las conspiranoias de internet prácticamente ya han superado todo lo que puede haber en la almarja pero la ambientación más o menos asume que se está jugando a finales de los 80 a principios de los 90 a principios de los 90 más o menos una época pre-internet en la cual las conspiraciones todavía pueden estar en la sombra y no hay una discusión prácticamente masiva tenemos aquí evidentemente tenemos reglas de magia pero no no son el foco del juego realmente a pesar de que haya magia haya poderes haya entidades cósmicas y ese tipo de cosas no va a ser de lo que esté centrado sino que estará centrado en las tramas que tú quieras explorar dentro de todas las que hay te da una cantidad bastante enorme de conspiraciones y una tabla de relación de las conspiraciones que la verdad es extensísima esto por ejemplo es una tabla de cómo se llevan las distintas conspiraciones las unas con las otras o sea para que hay la cantidad tan enorme porque esto es una tabla de con dos F o sea es bastante es bastante amplio prácticamente es casi imposible no encontrar algo que más o menos te puede decir pues mira esto podría ser bastante interesante jugarlo si veis que esto sea demasiado intimidatorio tiene además este juego además tiene un plus que es que viene con tres partidas o sea tiene tres tramas tiene tres tramas para que puedas jugar con los jugadores ya más o menos desarrolladas con sus penepotas para que puedas más o menos introducirlos allí o sea que te da facilidades te da facilidades y te da facilidades bastante el sistema es sencillo están las tramas más o menos perfiladas tienes muchos ejemplos tienes ejemplos de lugares tienes ejemplos de cosas que pueden pasar en distintos lugares además que ya te indican de que si quieres puedes coger lo que te dan o directamente utilizar lo que se te ocurra y de hecho te indican que utiliza lo que se te ocurra no lo que escriban y con esto prácticamente aunque solo utilices el material que dentro del libro o lo que son las tramas del libro ya se te garantiza más o menos que vas a tener una experiencia como mínimo distinta la verdad es que Over the Edge es un juego que recomendaría sobre todo cuando estás estás diciendo estoy un poco cansado de las mismas tramas de siempre entonces le puedes dar una lectura y aunque sea para aprovecharlo para otro juego yo creo que es una buena cosa muchas gracias por seguirme y hasta la próxima